Pues la verdad ahora sí que miren, me hierve el hocico de envidia, porque fíjate, ya que Limbracamonte se está viviendo unas vacaciones de ensueño que yo quisiera, que yo quisiera tener, porque es de las cosas que más añoramos. Vean ustedes estas vacaciones espectaculares, como las que ha mostrado en sus redes, junto por supuesto a sus cinco hijas, que han sido, bueno, pues las protagonistas de este divertido periplo para divertirse en la playa, en la playa de Nuevo Vallarta. Los deportes, los chapuzones, el alberca, la rica comida, los increíbles paisajes, sin duda están creando grandes recuerdos en familia. ¡Qué maravilla de vacaciones! Aparte, qué guapa está, ya que Limbracamonte. Con ese paradisiaco lugar de fondo se antoja estar allá, ¿a poco no? Así es, así es. Y una de las cosas que yo le agradezco a Jackie Bracamonte es que ya ha tenido hijos por los que no los vamos a tener, ¿verdad? Ella e Inés Gómez Bon han tenido los hijos por los que no vamos a tener. Felicidades a Jackie, a su esposo, y que nos inviten. Es que la ven y se embaraza. Un beso a Villaki Bracamonte, guapísima, y en Nuevo Vallarta con sus bellezas. Así es. Felicidades. Por nuestra parte fue todo, vamos a lo que sigue. ¡Seguimos! ¡Seguimos!